Vamos a darle la bienvenida al doctor Alberto Santana, médico gastroenterólogo. Para tratar un tema que no se escucha, que es frecuente, pero que no se difunde con tanta regularidad. Y es el tema del refugio. ¿Cómo se llama? Refugio. Refugio. Refugio gastrofágico. Gastroesofágico. Gastroesofágico. ¿Qué es eso, Alberto? Bueno, mira, para que no se confunda, la boca, el esófago es el tubo que une la boca con el estómago. Y donde se une el esófago y el estómago hay una valvulita que se llama el cardias, que no permite que el ácido que se produce en el estómago, que produce ácido las 24 horas del día, suba al esófago, que no está preparado para eso, ni vaya a las cuerdas vocales y a los pulmones. Entonces, cuando ese ácido del estómago sube al esófago, se va a las cuerdas vocales, puede irse a los pulmones, producir una tos y una neumonía por aspiración. Eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy frecuente. La gente cree que no es muy frecuente, pero el 65% de la población tres veces al año ha tenido reflujo gastroesofágico, principalmente en las noches, cuando se acuestan a dormir, después de una comilona, que a las dos o las tres de la mañana se levantan con una agrura o se levantan tosiendo y sienten que le subió un agrio a la garganta. Porque se le fue la mano comiendo. Que se le fue la mano comiendo. Cuando eso pasa, pues es solamente por eso. Pero hay personas que entonces tienen dos meses, tres meses pasándole eso todas las noches o tienen más de tres ataques al año de dos semanas consecutivas produciéndole esto. Y entonces eso es lo que se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso tiene que ver con comida sobresazonada, doctor. Lo que el dominicano dice ahí es que me está repitiendo o no. Sí, tiene mucho que ver con la comida muy sazonada porque la comida muy sazonada fermentan en el estómago y la fermentación produce gas, el gas produce distensión y la distensión hace que el ácido entonces suba hacia el esófago o baja y le produzca un poquito de diarrea. Pero sí tiene que ver con eso, con la comida muy condimentada, con la comida fermentada, con los embutidos, con el café que aumenta y también con algo muy bueno que es con el chocolate. Lamentablemente el chocolate produce una relajación del esfínter y eso hace que después que uno come mucho chocolate o un mousse de doble chocolate de eso, te dé un poquito de acidez. Ok, Alberto. Vamos a establecer, una cosa es acidez y otra cosa es reflujo. ¿O es lo mismo? No. Porque puede haber acidez sin que haya reflujo. Sin que haya reflujo, la acidez se manifiesta por debajo de las costillas, en el estómago, lo que le dicen en la boca del estómago. Ok. El reflujo es cuando esa acidez sube al pecho o sube a la garganta. Ese es el reflujo. Pero la acidez es una cosa y el reflujo es otra cosa. Como tú bien dijiste, puede tener acidez y no tener reflujo porque tu barbulita, tu esófago está muy bien y no hay eso. Pero cuando uno tiene acidez y aumenta la presión en el estómago, entonces ese ácido sube y te produce o un ardor o un dolor. Muchas veces tan fuerte que puede. Uno tiene que diferenciar de un ataque cardíaco, desde un ataque tan, tan fuerte por un espasmo del esófago que produce, que puede imitar a un ataque cardíaco. Hay personas, doctor, que son más sensibles del estómago que otras. Sí, sí. Es muy frecuente en personas, principalmente que comen muy rápido. Personas que, y hoy en día, con la rapidez que llevamos la vida, que tienes que comer y ponerte a hacer estas cosas de zoom rápido y eso, pues ahí el estómago comienza a moverse más rápido y entonces sube más rápido el ácido y te puede producir esto. O sea, que las personas que llevan una vida muy agitada, que son muy avispitas, que comen rápido y siguen haciendo o comen trabajando, es más frecuente. ¿Hay alguna posición en la que uno coma, doctor, que esto se puede evitar? Bueno, lo primero es que cuando uno come debería tener por lo menos esa media hora de paz, tranquilidad y ni siquiera el celular llevarlo al sitio donde estás comiendo. Si es en la cocina o en tu habitación, porque te han hecho un estudio que los sonidos del celular cuando suenan te producen cambios en la motilidad, en el movimiento del estómago. De ahí que Apple hizo un estudio, el iPhone hicieron un estudio y por eso hay tantos timbres diferentes para que tú elijas el timbre que te produzca menos tensión. Y el que casi tienen todos es el que el 85% de la gente que tiene iPhone lo tolera mejor. Pero hay otro, por ejemplo, el timbre de antes, eso te produce mucha tensión, aumenta las ondas en el cerebro y eso hace que aumente la motilidad gastrointestinal. O sea, que tienes que elegir, saber elegir qué timbre para ti es mejor, qué sonido para ti es mejor. Un par de preguntas, Alberto. Saludos de la doña Cristal. Doña Zaraida, Zaraida de Marchena, está escuchándonos y dice en el caso de los bebés, el reflujo en el caso de bebés, eso por un lado y por el otro lado, son tres preguntas. ¿El reflujo en bebés, reflujo y las cuerdas vocales? Sí. ¿Y es una enfermedad crónica de gente añosa o la gente joven puede tener reflujo? Bien, el reflujo de los bebés no se llama reflujo hasta los seis meses, sino una regurgitación. Y es que todavía el sphincter, donde se une el esófago y el estómago, no tiene la fuerza suficiente. Entonces las mamás y algunos papás como yo que le di alimento a mis niños, queremos que se tomen uno y dos biberones. Entonces todavía el estómago no tiene esa capacidad y lo que hace es que los regurgita, no reflujo. Si eso pasa después de los seis meses, ya ahí debe de ir a su pediatra, gastroenterólogo, para ver. Pero es muy común, muy normal en los bebés, hasta seis meses, que después que se toman leche, botan un poquito de leche o te lo ponen a sacarle los gasescitos. Y eso es una regurgitación, no un reflujo. Número dos, me dijiste el reflujo si es crónico. Ahora, cuando pasan los seis meses, doctor, porque sí el caso, hay uno muy cercano, de uno de los niños con un serio problema de reflujo. Bien, ya hay, después de los seis meses hay que ver qué está pasando con el tono de ese sphincter y también si el estómago no está vaciando muy bien o no. O si la mamá o el papá le están dando mucha comida. Porque cuando hay una distensión del estómago, el estómago tiene que sacar eso por algún lado. O lo baja al intestino delgado o lo sube, que es más fácil porque es más corto el trayecto hacia el esófago. Entonces hay que ver las comidas. Por eso se dice que los bebés no es cada tres horas, como antes se creía, sino en demanda. Cuando ellos tengan hambre, usted le da. O después de los seis meses ya debe tener, igual que el adulto, las tres comidas al día, una merienda a la media mañana y una merienda a la media mañana. Pero antes se usaba que cada tres horas tenga o no tenga hambre. A veces las mamás le prestaban al bebé para darle un liberón. Porque el médico le había dicho que cada tres horas tenía que darle algo. Para que no le dé un choque de glistrón. O algo así, por eso. Un choque de glistrónico. Doctor, pregúntalo de las cuerdas vocales. Sí, dependiendo de la cantidad de reflujo durante el día, va a subir hasta las cuerdas vocales o no. Pero es muy común en las noches, cuando uno está durmiendo, que se relaja. Entonces, esta persona que siempre moja la almohada un poquito de la saliva, muchas veces esa saliva es porque está irritando el ácido que está subiendo. Entonces, en la boca está la orofaringe y ahí hay dos hoyitos. Uno que va para el estómago y el otro que va para los pulmones. Entonces, el reflejo es que cuando tú tragas que estás comiendo, se cierre de los pulmones. Si se va la comida por el caminito viejo, como decimos, se va para los pulmones y entonces ahí tú toses como un mecanismo de defensa. Cuando estás durmiendo, esto se relaja y el ácido puede quemarte las cuerdas vocales e irse a los pulmones y producir una neumonía por aspiración. Y lo otro que pregunté, doctor, ¿es una enfermedad crónica, añosa, o es una enfermedad crónica en pacientes jóvenes también? Hay una enfermedad de pacientes jóvenes también. Número uno, la obesidad. La grasa del abdomen, la grasa de la barriga, presiona el estómago y hace que suba un poco más el ácido. El estómago tiene más tensión, número uno. Número dos, hay una enfermedad que se llama hernia y atal, que es cuando parte de ese estómago, sube la valvulita del cárdia, se queda en el esófago y entonces ya ahí se produce el ácido encima de un músculo, se llama el diafragma, y eso te produce ya un reflujo crónico en jóvenes. En los adultos hay una relajación de todos los músculos. Así como la piel se te pone relajado, los músculos de los brazos y de las pieles te relajan, así como se relaja un músculo que se llama el diafragma y entonces es más frecuente en los adultos mayores que haya un reflujo después que uno se come una comida, principalmente una comida copiosa. Y por eso dicen que cuando ya uno pasa de los 60, debe comer un poquito menos y menos grasa y menos condimento. Y finalmente, doctor, ¿cómo se corrige el reflujo? Número uno, hay que hacer una endoscopía, el tubito por la boca para ver cómo está ese esfínter y ver si hay una hernia yatal o hay una acalacia. La acalacia es cuando se cierra mucho por el ácido que quema el esófago y entonces se cierra y ya la comida no puede pasar bien y te regurgita y produce el reflujo. Entonces, una gastroscopía. Si es con una hernia yatal y depende del tamaño de la hernia, hay medicamentos que aumentan el tono, el músculo. Así como tú vas al gimnasio a hacer ejercicio y levantar pesas, hay medicamentos que hacen que ese diafragma y que ese cardia haga ejercicio y se cierre. Hay que reducir el ácido y darle este medicamento. Si la hernia yatal es muy grande, pasa de 8 centímetros, casi siempre se recomienda una cirugía que es, ya hoy en día se hace la paroscópica, que es aumentar el tono, la fuerza del esfínter con unos alambritos y se cose y entonces ya ahí no sube el estómago para el esófago. Y lo otro es tomar medicamentos de por vida que son inhibidores de ácido más esta pastilla. Hay pacientes que tienen que estar tomándolo de por vida y entonces uno lo pone en la balanza que tú quieres operarte o tener que tomar medicina toda tu vida. Hay una cosa, doctor, mucha gente puede tener una ronquera que no logra explicarse y va con un otorrino. pasa en nuestra profesión, pasa con los abogados, con gente que tiene que hacer mucho uso de sus cuerdas vocales por discursos, por postulación. Entonces, no sabe que realmente lo que tiene es, podríamos hablar de quemadura de las cuerdas vocales. Sí, el ácido produce una quemadura, como tú bien dices, de las cuerdas vocales y así como produce la quemadura de las cuerdas vocales, también en los dientes molares, el esmalte lo quema y el dentista o el otorrino puede ver que hay puntitos blancos principalmente en los molares y esto es un signo de que la enfermedad por reflujo gastrofágico está produciendo quemadura de los dientes y también quemadura de las cuerdas vocales. Y ahí es recomendable y casi obligatorio una endoscopia. También con los dios y los dientes y eso. Con mucho. Gracias, doctor. Otorrino y gastroenterología están muy unidos. Un abrazo para usted. Muchas gracias. Está hermoso. Dígale a doña Lili que sí, que está hermoso con esa mano. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Te queremos mucho en esta casa y tú lo sabes. Igual aquí, igual aquí. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Nos vamos un momentito. Esperamos para que pongamos, compartamos con ustedes el boletín. En lo que carga el boletín, le reiteramos que todavía tenemos contenido. Hablaremos de oratorias de alto impacto, que es un programa que tiene Yolanda Mañán para impartir. Y hablaremos con la doctora Virgen Gómez, que es. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia. El director de Abordón...